Hablar del manejo no quirúrgico de hemorroides, esta conferencia me la pidió el doctor Contreras y me dijo que me lo pedía con mucha pena, no sé por qué la pena, porque esto es un tema que a mí me gusta y no solamente es un tema que me gusta, sino es algo que yo hago frecuentemente en mi práctica y además es algo de lo que prácticamente no se habla, ¿verdad? Solamente piensen cuántas veces ustedes han ido a conferencias locales e internacionales donde han ido a una conferencia de hemorroides o de tratamiento de hemorroides. Es extremadamente raro. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esto. Los objetivos de mi charla son mejorar las habilidades de diagnóstico de hemorroides y mejorar el manejo de las hemorroides internas particularmente, que son las que nosotros podemos manejar. Desafortunadamente las externas todavía nosotros no podemos hacer mucho desde el punto de vista no médico, no quirúrgico. La anatomía de las hemorroides es muy importante que las entendamos primero. Surgen de un plexo o un cojín de canales arteriovenosos, dilatados y de tejido conectivo. Son estructuras anatómicas normales, recuerden eso, es normal tener hemorroides y que están ubicadas en la submucosa. Pueden ser externas, pueden ser internas. A menudo ambas coexisten y se pueden comunicar entre sí. Y las hemorroides drenan en las venas pudendales internas y en última instancia en la cava inferior. Las hemorroides internas son aquellas que se encuentran por encima de la línea dentada, como ustedes ven allí. Surgen del cojín hemorroidal superior y tienen tres ubicaciones principales de las cuales vamos a obtener ventajas para el tratamiento no quirúrgico. Una es la lateral izquierda, la otra es la anterior derecha y la otra es la posterior derecha. Es bien importante que ustedes sepan que el epitelio columnar subyacente o suprayacente es visceralmente innervado. Lo que quiere decir que las hemorroides internas no duelen. Recuerden eso, las hemorroides internas no duelen. Nunca. Hay una pequeña excepción que se las voy a decir en un rato. Las hemorroides se clasifican del 1 al 4. Las grado 1 son aquellas hemorroides que son meramente una protuberancia dentro del lumen, no prolapsan por debajo de la línea dentada. Las grado 2 son un prolapso fuera del canal anal con defecación o con esfuerzo, cuando uno hace fuerza para levantar algo pesado, pero se reducen espontáneamente. Las grado 3, en cambio, son aquellas que prolapsan y requieren una reducción manual. Y estoy seguro que algunos pacientes les han traído esta historia de que ellos se reducen las hemorroides manualmente. Y las grado 4 son las que se quedan y no se pueden reducir y son las que eventualmente se pueden estrangular. En cuanto a la fisiología de las hemorroides, como les dije, las hemorroides son estructuras normales. Así que las hemorroides participan en la continencia del recto y añaden como un 15% de la presión del CR anal. Así que es importante tener esas estructuras allí. Así que tiene una función protectora. Las conexiones arteriovenosas permiten la hinchación de los cojines en respuesta a valsalva. Así que se van a hinchar en respuesta a valsalva y nos protege de que tengamos accidentes y no se nos salga el pupú. En cuanto a la fisiología de las hemorroides, lo que ocurre es que la muscular y submucosa se vuelve fibrótica. Las fibras se descomponen permitiendo el deslizamiento y el prolapso de la pared. Y el prolapso y el deslizamiento son la causa de los problemas con las hemorroides. Al menos importante, al menos el 20% de los pacientes con hemorroides también van a tener fisuras anales. En cuanto a la epidemiología, las hemorroides son bien inusuales en las personas, en los pacientes menores de 20 años. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda ocurrir. La incidencia máxima se da a partir de los 45 a 65 años. Y la prevalencia observada es de un 4.4 hasta un 40% de los pacientes. Y también es bien importante que de todo ese grupo de pacientes, hasta un 75% de ellos en algún momento de su vida van a tener síntomas. Seguimos hablando de epidemiología y los factores de riesgo. Ya la doctora Beltré mencionó algunos de ellos, ¿verdad? La ingesta inadecuada de fibra y líquidos que provoca estreñimiento. Un estilo de vida sedentario, como ella también mencionó. Demasiado tiempo sentado en el inodoro viendo las redes sociales. Un aumento de la presión abdominal. Lesiones del cordón espinal también pueden conllevar hemorroides. Disminución de la fuerza del tejido conectivo por diversas razones. Y aumento de la presión del esfínter anal también por diversas razones. Es importante mencionar que no hay una correlación entre el desarrollo de hemorroides y la hipertensión portal. La hipertensión portal, las hemorroides que surgen como resultado de hipertensión portal, se tratan manejando la hipertensión portal. ¿Cuáles son los síntomas? Pues hay una variedad de síntomas que son los que van a llevar los pacientes a nuestras prácticas, ¿verdad? El más importante probablemente es el picor. Las hemorroides prolazadas lo que hacen es que por la inflamación depositan un moco en la piel perianal y eso provoca picor. Sangrado se debe a friabilidad tisular y la fuente de sangrado es arteriolar. También puede haber edema de la enfermedad externa como extensión de las hemorroides internas. Prolapso, cuando ya la mencioné, del tejido hemorroidal manchado. En Puerto Rico le dicen de varias formas, chillá de goma, cuando los pacientes ven excretas en el calzoncillo, en la ropa interior. Y dolor, lo pongo con un signo de interrogación, porque vuelvo y les digo, las hemorroides internas no duelen. Salvo las hemorroides grado 4 cuando se encarcelan. Pero recuerden, las hemorroides internas no duelen. Cuando hay dolor, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Cualquiera de estas entidades. Primero, infección, abscesos perianales o perirectales, fístulas, también espasmo, fisura anal, espasmo anal, disinergia pélvica, proctalgia fugax, hemorroides externas trombosadas. Esas son las cosas en las que tenemos que pensar cuando los pacientes presentan con dolor. Como les mencioné, las hemorroides grado 4 son la excepción a la regla. Y recuerden que cuando encontramos procesos infecciosos en el área perianal, siempre pensar en Crohn's, en tumores y otras entidades. Volvemos nuevamente a las reglas de oro de las hemorroides. Vuelvo a mencionar que las hemorroides internas no duelen. Y fíjense que cuando repetimos algo, diapositiva, tal, diapositiva, es lo que yo quiero que se lleven de aquí hoy. Las hemorroides internas no duelen. Las hemorroides externas no sangran. Están cubiertas por piel, están bien protegidas. Así que las hemorroides externas no sangran. Las historias de los pacientes no valen nada. Los pacientes vienen y nos dan el diagnóstico. Estoy sangrando de hemorroides. ¿Cómo sabe que tiene hemorroides? Me lo dijo el médico del pueblo. ¿Le hizo un examen rectal? No, nunca me chequeó, pero es lo más común. Así que siempre ustedes busquen, hagan examen físico. Ya eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Y en caso de duda, cuando el paciente traiga toda esta información, recuerden que siempre, siempre asociado a las hemorroides, puede haber la posibilidad de una fisura anal. Así que nuevamente, ¿cuál es el problema con las hemorroides? El prolapso es el problema. Fíjense que las hemorroides grado 1 no dan problemas usualmente. Las que dan problemas significativos son las grado 2 y las grado 3 y se debe al prolapso. Aquí vemos unas hemorroides prolapsadas grado 3. Y aquí vemos las hemorroides grado 4. Me disculpan, pero no tenía una mejor fotografía que esa. Así que, ¿cómo diagnosticamos las hemorroides? Pues es bien importante, ¿verdad? Nosotros todos vemos las hemorroides cuando hacemos colonoscopía y cuando hacemos retroflexión. Así que nadie debe terminar una colonoscopía sin hacer retroflexión. Pero les voy a mencionar unos problemitas con eso. Lo primero es el historial. Ya les mencioné que las hemorroides internas no duelen. Así que cuando hay dolor, debemos descartar problemas asociados. Hemorragias, recuerden que hay otras cosas que sangran. Yo estoy seguro que muchos de ustedes aquí han visto tumores que las han estado llamando hemorroides por largo tiempo. Prolapso es otro de los problemas, ¿verdad? Los pacientes te dan síntomas de prolapso. Que se les sale la excreta, que manchan la ropa interior. Así que ya sabemos que hay. Y también los hábitos intestinales, que ya los mencionó la doctora en la charla anterior. El examen físico es bien importante. Nunca, nunca en la vida dejen de hacer un examen rectal. No, ¿verdad? A veces me cuesta conversar al paciente. Ah, yo no había preparado para eso. Ah, estoy en regla. Pero el examen físico es bien importante y el examen rectal, y ustedes se sorprenderían, me imagino que lo han vivido, ¿verdad? De cuántos pacientes llegan con problemas de sangrado, con síntomas anorrectales, y nadie les ha hecho un examen rectal. El examen físico debemos mirar, hacer una inspección visual, ¿verdad? Y no se necesita mucho de eso, pero siempre le digo a todo el mundo que lo más importante es la posición y la iluminación. Recuerden, nosotros examinamos el recto con el paciente acostado sobre el lado. Los urólogos lo hacen con el paciente recostado sobre la camilla. El examen rectal es bien importante porque podemos ver las hemorroides, si están trombosadas, podemos palparlas, podemos ver papilas, palpar lesiones, palpar la próstata, determinar esas rectocelles, etc. Y en el examen del área anal podemos ver fisuras, fístulas, podemos determinar si hay espasmos, lesiones, abscesos, etc. Así que el examen físico es bien importante. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros los colonoscopistas con esto? Pues no podemos confiar en un instrumento flexible. El colonoscopio es ideal para todo lo proximal al anorrecto. El colonoscopio es una herramienta terrible, fatal para evaluar el anorrecto. Falla casi el 50% de los problemas anorrectales. Así que recuerden, el colonoscopio es para el colon, el anoscopio es para el ano. Así que es bien importante que hagamos un examen anoscópico. Yo les voy a demostrar cómo es que esto sucede. Vamos al video. Ok, aquí estamos viendo en retroflexión y saben que cuando tenemos el colon inflado no vamos a ver las hemorroides. Sin embargo, vean cómo las hemorroides empiezan a aparecer. Una vez eliminamos todo el aire, ya vemos cómo se hacen más aparentes las hemorroides. Sin embargo, cuando volvemos a llenar, todo lo que vemos es externo y las hemorroides internas desaparecen. Eso hace que el colonoscopio sea una mala herramienta para diagnosticar las hemorroides y las lesiones internas. El anoscopio es barato, es bien sencillo, es bien fácil de usar. Ahora, vamos a darle play al video que no lo puedo hacer desde acá. Ok, hay distintos tipos de anoscopios. Hay anoscopios que son completamente redondos sin ninguna muesca. Y esta es la forma en que ellos nos ayudan. Ellos tienen una guía que nos ayuda a introducirla en el recto y van a ver que cuando quitamos la guía y empezamos a retraer el anoscopio, las hemorroides se hacen presentes. Si ustedes se fijan aquí, se ve entonces que se opaca la visión y eso es por el uso de hemorroides. Hay unos que son biselados, ¿verdad? Este en particular es el que yo uso y el que yo uso también tiene su propia iluminación y es completamente desechable y vale aproximadamente de 2 a 3 dólares. Y los biselados, pues aún más, nos permiten ver esas hemorroides con mucha más facilidad. Ok, existen múltiples tratamientos no quirúrgicos para manejar las hemorroides. Primero, el manejo médico. Y fíjense que lo pongo entre comillas porque la historia nos ha dicho y los estudios que nos han dicho a través del tiempo de que el manejo médico no es muy efectivo. Existe la escleroterapia, que es la primera forma de tratamiento no quirúrgica. La ligadura con banda elástica, la coagulación infrarroja, la corriente continua, la diatermia bipolar y la crioterapia. Yo voy a hablar con más detalles sobre la ligadura con banda elástica, que es la que yo hago. Yo en el pasado hice fotocoagulación infrarroja, pero dejé de hacerlo y ya ustedes van a ver por qué. El manejo médico envuelve el uso de fibra, 15 a 20 miligramos diarios, 15 a 20 gramos diarios de fibra. Los productos sin receta tienen una eficacia cuestionable y hay que minimizar el uso de los esteroides tópicos por las complicaciones que pueden traer en la piel perianal. La escleroterapia, como les dije, es la forma más antigua de tratamiento no quirúrgico. Se hizo por primera vez en 1869 y se utilizaba para los grados 1 y 2. Los resultados son mixtos y tienen un sinnúmero de complicaciones, incluyendo dolor hasta un 70% de los pacientes. Se pueden crear ulceraciones, puede haber retención urinaria, absceso, infección pélvica, impotencia. La fotocoagulación infrarroja envuelve un instrumento que genera unas temperaturas bien altas para quemar las hemorroides, aprovechándose del hecho de que las hemorroides no se sienten, ¿verdad? Porque están inervadas de manera visceral. Los PROS, pues que no producen dolor y que es rápido y que es eficaz con las hemorroides más pequeñas. Los CONS, pues el costo del equipo, es un equipo sumamente caro, requiere más tratamientos que las bandas, que la ligadura con bandas y tiene una mayor tasa de recurrencia y es menos eficaz con una enfermedad más significativa, entiéndase las hemorroides grado 2 y grado 3. La corriente continua o DC no genera calor, crea un peróxido en el electrodo negativo y el peróxido causa coagulación tisular, cicatrización, respiración del tejido. Tiene también unos desafíos como, por ejemplo, el costo del equipo, es extremadamente caro también. El dolor está basado en la tolerancia que tiene el paciente al miliampelaje utilizado y el tiempo es muy largo, toma 10 minutos para el tratamiento de cada una de las columnas hemorroidales. En cambio, la ligadura con banda elástica es un procedimiento que es bastante rápido y de esto se viene hablando desde el 1954 con el primer reporte de ligadura de hemorroides con sutura hasta el 1999, donde se desarrolla por primera vez un instrumento desechable para realizar ligaduras de hemorroides. La ligadura con banda elástica hasta el 2017, hay más data todavía sobre esto, pero hasta el 2017 se habían hecho más de un millón de procedimientos, las bandas se han encontrado que normalizan el tamaño de los cojines hemorroidales, la inflamación se transmite a la mucosa de los tejidos subyacentes y la enfermedad externa mejora, pero los pliegues se quedan. Recuerden, los pliegues es la piel estirada y eso constituye un problema, los pacientes se quejan muchísimo, pero resulta ser más bien un problema estético. Este es el instrumento McGivney o Barron, esta es la técnica que se utiliza, se agarra la hemorroide, se levanta y luego se hace un deployment de la liga para entonces crear un pólipo con la hemorroide. Este es el sistema O'Regan, que este es el que yo utilizo. Este sistema, algunos de los que estuvieron en nuestras convenciones recientes en Puerto Rico lo vieron cuando lo estábamos demostrando allí. El sistema O'Regan es desechable, completamente desechable y bien fácil de usar. Tiene un émbolo que lo introducimos en el recto con una guía, que es la parte violeta, y entonces succionamos el émbolo y atraemos entonces la columna hemorroidal hacia el... con la succión. Y una vez lo succionamos, esto que ustedes ven aquí, esta rayita negra, esa es la banda, retiramos esta parte que está por dentro y esta otra parte empuja la banda y entonces agarra el... la hemorroide que está succionada dentro del instrumento. Así que esto es lo que vamos a ver, primero vamos a ver la formación de un pólipo, esta es la banda, luego vamos a ver que se vuelve isquémico bastante rápido, aquí vemos ya la pérdida de color, y luego hay desprendimiento del tejido que ocurre en aproximadamente 10 a 14 días, y entonces la hemorroide se va. Este es un video, si podemos avanzarlo hasta el segundo 47, por favor. ¿Podemos avanzarlo? Ok, el paciente está posicionado en la forma lateral sobre su lado izquierdo, apuntamos el ligador hacia la hemorroide que queremos tratar en ese momento, y lo acomodamos de acuerdo a donde esté la hemorroide, right lateral, lateral izquierda y posterior derecha. Y entonces esta es la forma en cómo lo hacemos y dejamos un pólipo allí. Ok, luego tenemos que palpar el pólipo y saber que eso no está agarrado al tejido subyacente y que no hemos atrapado nada de músculo allí, porque si no, el paciente se va a ir con dolor y entonces va a ocurrir necrosis del tejido más profundo, y entonces vamos a tener unas complicaciones que no queremos tener. Así que ese examen posterior a haber colocado la banda, necesitamos saber tres cosas. Primero, que tenemos tejido suficiente, segundo, que el tejido es superficial y que hay movilidad, tercero, que el cuello sea estrecho con relación al pólipo que hemos formado, y como les dije, no debe haber absolutamente ningún dolor. Las indicaciones para la liadura incluyen enfermedad recurrente de leve a grave, picazón, sangrado, prolapso, grados 1 a 3 y con algunas excepciones, grado 4. Los pacientes con síntomas externos, 90% de los síntomas se resolverán después de las bandas internas, y aquellos pacientes que tienen incontinencia con la función del esfínter intacta. Es bien importante que seamos eso, ¿verdad? Así que no vamos a tratar a nadie que tiene incontinencia si no le hemos hecho una manometría anorectal, sino más bien aquellos pacientes que tienen fugas por el prolapso. Recuerden, el prolapso es el problema. Nuevamente les menciono las complicaciones. Dolor. El olor puede ocurrir por tres cosas, ¿verdad? La banda se puso demasiado baja, se puso demasiado apretada, o se han puesto demasiadas bandas. En el sistema que yo uso se recomienda que se ponga una banda, se esperen dos semanas, otra banda, dos semanas y otra banda. Así que el proceso lo completamos en cuatro semanas. Hemorragia puede ocurrir unos días después de la colocación de banda, y ocurre por desprendimiento del tejido, y diez días a dos semanas cuando entonces se desprende el tejido necrótico. Los síntomas, puede haber síntomas urinarios, son extremadamente raros, retención extremadamente rara. Yo tuve un caso de prostatitis en una persona joven que lo reporté, y hasta el día de hoy no se ha reportado ningún otro caso, y las infecciones son extremadamente raras. Rapidito voy a terminar, esto es lo que les mencioné, la triada de Too Low, Too Much, Too Many. Esto definitivamente, sin ser expertos en bandas, saben que esto va a llamar a problemas, esto está agarrando tejido cerca de la línea dentada, donde ya hay sensación, y los pacientes van a experimentar dolor, y cuando todo esto se cure, cuando todo eso se cure, todas esas bandas se caigan, esto puede provocar una estrechez, así que eso nunca lo vamos a hacer. La banda es extremadamente segura, como ustedes ven aquí, estamos comparando con otros, con la de CRH, que es la que yo utilizo, con cirugía y con otros sistemas, y ustedes van a ver todos los ceros que aparecen en esta columna, lo que quiere decir que es un procedimiento extremadamente seguro. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente, anticoagulantes, aunque el doctor Critor, quien es un experto en esto, ha reportado 150 ligaduras, ligaduras en 61 pacientes que incumadín, y solo una hemorregia moderada que requirió tratamiento. Los pacientes que tienen hipertensión portal, recuerden, las hemorroides en hipertensión portal se tratan tratando la hipertensión portal. En el embarazo, siempre vamos a evitar este tipo de procedimiento para evitar sepsis pélvica o aborto, y otros procesos rectales como Crohn's, proctitis isquémica o proctitis por radiación. En resumen, las hemorroides internas pueden ser tratadas sin cirugía fácilmente, es necesario extravesar un diagnóstico certero, recuerden el uso del anoscopio. El anoscopio es bien importante, mucha gente no lo usa, pero el anoscopio es una herramienta sumamente importante para el diagnóstico hemorroide. El tratamiento médico es poco efectivo, existen varias modalidades de tratamiento, la modalidad de ligadura con banda elástica es un tratamiento indoloro, seguro y efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!